En la ciudad elaboran los protocolos para el regreso de clases, también como en la provincia. La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Strata, detalló que el Consejo General de Educación y el Comité de Emergencia Sanitaria trabajan en la nueva elaboración de los protocolos para el reinicio de las actividades escolares. Si bien las instituciones han podido educar en el marco del aislamiento social, también entendemos que esto genera una distancia entre los que tienen acceso a los medios para los cursados virtuales y los que no, dijo la vicegobernadora. Cuando la situación epidemiológica de la provincia lo permita, seguirá haciendo la vuelta de manera escalonada y en función a cómo esté la situación en ese momento. Lo decía el gobernador hace unos instantes que ha dado instrucciones al presidente del Consejo de Educación para que se elaboren los protocolos en articulación con el COES de vuelta a clases. Obviamente hay diferentes modalidades, habrá protocolos para el nivel inicial, para el nivel primario, para el nivel secundario, como así también por las características que tiene nuestra provincia para las escuelas rurales. Entendemos que las instituciones escolares han estado interpeladas y han podido educar en el marco de este aislamiento social preventivo y obligatorio, pero también entendemos que esto genera una distancia entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, por eso se ha instruido para que se puedan ir trabajando los protocolos y cuando la situación epidemiológica de la provincia si lo permita, y en articulación vuelvo a reiterar con el COES, se irán haciendo las vueltas a clases de manera escalonada y en función de la situación. ¡Gracias!